hola muy buenas noches a todos yo sé que es un poquito tarde aquí en los ángeles california son las nueve y media no sé más o menos pero nomás quería pasarme y robarles un poquito de su tiempo nomás para decirles ustedes saben que nunca lo hago en ninguno de mis vídeos pero siento que ustedes deben de saberlo deben de enterarse primero a primera hora más bien pero nomás les pido de que prendan sus notificaciones porque mañana les voy a entregar el vídeo donde le doy la sorpresa a mi mamá que ya está bueno ya tenemos la placa de un millón y ya mañana se la entrego bueno pero hoy se la entregue hoy se la entregue hice todo el blog y todo pero no me dio tiempo ahorita apenas vamos llegando a un poquito cansados con un poco de frío pero prendan sus notificaciones a todos los que vean este vídeo les encargo eso porque lo voy a estar poniendo si no me equivoco a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana aquí en los ángeles que si no me equivoco en méxico podría ser las 10 o las 11 hay más o menos es una hora dos horas de diferencia son estén al pendiente prendan sus notificaciones por favor saludos y que pasen muy buenas noches aquí dice mi amor jayne jajay